Buen día, ¿cómo andan? Bueno, estaba en el taller ahora y me estaba acordando de las personas que preguntan el cuero o aquellas personas que quieren saber cuál es la diferencia que hay entre el cuero y el sintético o la cuerina o el cuero ecológico. Bueno, les voy a contar, el cuero ecológico no existe. El cuero ecológico es para poder venderlo. Es sintético, es sintético. Igual que la cuerina, es sintético. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podés saber cuando un calzado es de cuero o un artículo es de cuero? Simplemente por su olor. El cuero tiene olor a cuero. Es de la manera que quieras. Te lo pueden disfrazar como quieras. Lo que es de cuero va a tener siempre olor a cuero. Si no tiene olor a cuero, desconfíale. Por más que te digan, desconfíale. Y bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, esta napita. Un marrón chocolate. El cuero del lado de atrás tiene flor. Cuando vos te acercás a un calzado de cuero, muchas veces le podés encontrar en el costadito que tiene estos pelitos así. Que es por la naturaleza el cuero. Es muy difícil que no los tenga. Aunque hay calzado muy bien terminado que no lo vas a encontrar esto. Pero en el calzado de sintético se ve mucho más porque las terminaciones son abrumadoras. Pero este que es un calzado que es de cuero. ¿Por qué te das cuenta que es de cuero? Porque eso que le estaba mostrando recién, en el forro, ahí se nota. ¿Lo ven? Porque este forro, si bien es un forro de potro, pero también puede haber forro de chancho. Como esto. Esto es cuero de chancho. ¿Por qué te das cuenta que es cuero de chancho o pecarí? Le dicen a algunas personas. Porque tienen este detalle que es que medio como floreado. El cuero de potro es el color, todo parejito. Y después tenés el de carne agamuzado. Este es el de carne agamuzado. Este lado es el lado del revés. Y el lado de vista es este. Todos los cueros tienen su derecho y su revés. Entonces, ¿qué pasa? Del lado de vista es lo que le da la vista al calzado. No podés hacer un par de mocacines, un par de zapatos o de botitas, donde te queda toda la marca. Porque, por ejemplo, este cuero aquí tiene, esta es la marca que viene de la curtiembre, de cuánto es que mide, porque viene por pies cuadrados. Este. Ahí está la medida del cuero. Entonces, no podés hacer un zapato del lado del revés nunca porque están todas las, aparecen las fallas, todo se ha alcanzado para que quede bien. Y estos son rectazos. Acá hay rectazos. Esto es el color gris, que es más grueso. Y acá hay un color negro, que también es gruesito. Pero todo esto es cuero. ¿Querés hacer un trabajo bien hecho? Siempre apunta a hacer cuero. A que sea cuero cuando querés hacer algo, alguna manualidad, alguna artesanía. Lo podés encontrar en los almacenes de cuero. Si sos de Montevideo, yo te recomiendo que vayas a Casa Greco. Podés estar hermanos ahí en, están por la calle Uruguay, Casa Avenida del Libertador. Este. Y bueno, ahí los muchachos te van a atender muy bien y te van a decir bien todo lo que tenés que hacer. Este. O sea, te pueden asesorar. Bárbaro, nos estamos viendo. Gracias, que pasen bien. Chau, chau, chau. Chau. Chau.